Música Unas 33 personas fueron hospitalizadas luego de el avión en el que viajaban aterrizar a de emergencia luego de caer repentinamente unos 9000 metros, informó la Policía Federal de Alemania. Música Lee más, avión se desploma en Alaska, todos sobreviven el avión de la aerolínea económica Ryanair, tuvo que hacer la escala en el aeropuerto de Frankfurt-Hahn. Música Lee también, avión se estrella dejando 20 heridos, se desconocen las causas. La aeronave cubría la ruta entre Dublín y la ciudad croata de Zadar con 189 pasajeros a bordo cuando sufrió una repentina caída de la presión. En la cabina que forzó la maniobra de emergencia, informó un portavoz de Ryanair, los pasajeros se quejaron de dolores de cabeza y oídos y sufrían náuseas, aseguró un portavoz de la Policía Federal que reconoció que a algunos sangraban de los oídos. Varios de los viajeros ya fueron dados de alta pero otros más permanecen aún internados en el hospital. La página web Flightradar24, que sigue a tiempo real la posición de hasta 20.000 vuelos diarios en todo el mundo, registró un desplome del aparato afectado desde por encima de los 12.000 metros de altura hasta los 3.000. Un avión de sustitución ha completado hoy desde el aeropuerto de Frankfurt Hall la ruta interrumpida ayer hasta Zadar, aunque entre el pasaje faltaban muchos pasajeros, además de los que aún se encuentran hospitalizados. En esta nota, aterrizaje de emergencia vuelo pasajeros Alemania.